¡Ay! ¡Abe, papá! ¡Déjatele de él! 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 ¡Déjatele peñón! ¡Déjatele peñón! Los gritos de auxilio de una menor de 14 años que aseguraba que iba a ser abusada por su padrastro alertaron a la comunidad de la urbanización Leandro Díaz al sur de Valledupar y rápidamente detuvieron al presunto responsable de este caso. Luis Javier Mejía Montero fue rodeado por la turba enardecida y luego procedieron a entregarlo a las autoridades policiales quienes acudieron al sitio tras ser informados de lo ocurrido. El hombre de 37 años fue conducido a la unidad de reacción inmediata, URI, y en las próximas horas será judicializado ante un juez de control de garantías. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.